En una denuncia pública, Jaiber Villa, quien sufrió un accidente el pasado 15 de julio, manifestó su inconformismo por acciones tomadas por parte del Ejército Nacional, entidad que se va involucrada en este hecho con dos de sus individuos. Harvey entregó contextos sobre el accidente ocurrido mientras se encontraba laborando como supervisor de guardas de seguridad y se dirigía al municipio de Yondó, Antioquia. Los detalles revelaron las circunstancias del suceso, que han dejado un impacto significativo en su vida. El 15 de julio, en mi jornada laboral que me encontraba, salí desde un puesto que tenemos ubicado en San Silvestre. Posteriormente me dirigí hacia Yondó, tomé la vía Yuma, la doble calzada, por la zona de La Petar. Existe una semicurva, cuando iba en ese punto, soy embestido por una motocicleta que venía en contravía por la misma doble calzada, sentido contrario, a alta velocidad, el cual no se le observó ninguna clase de luces. Soy embestido de frente, directamente, recibo todo el impacto en la cabeza. Inclusive en la moto venía conduciendo dos soldados, venía conduciendo un soldado, pero venían dos, los cuales no les pasa nada, ya que yo soy la persona quien recibe el impacto al choque de esa alta velocidad que se presentó en la carretera. El denunciante expresó su descontento por las acciones tomadas por las autoridades y resaltó el poco respaldo recibido durante su proceso de recuperación. Ante la situación, hizo un llamado a las autoridades para que brinden un mayor respaldo y apoyo en el esclarecimiento de este incidente y su proceso de recuperación. Y al no ser por la comunidad, pues, en medio del golpe y el trance en el que estaba viviendo en el momento, los soldados, las intenciones de los soldados eran abandonar el sitio, pero gracias a que la comunidad llegó prontamente y rápido, fui auxiliado por alguien que se encontraba ahí en el punto, y, pues, la comunidad empezó a llegar de manera muy rápida, ya que hay una invasión que se está manteniendo en esa zona. Los soldados iban uniformados, llevaban sus respectivos fusiles, ya que uno de esos fusiles me queda a mí en el pecho, uno de los fusiles me queda a mí en el pecho, e inmediatamente ahí es donde me percato que realmente, pues, es el ejército. Como le digo, ellos se pararon, no les pasó absolutamente nada, todo el impacto lo recibió, fue mi cabeza. Harvey Villa busca justicia y confía que las autoridades competentes desclarezcan lo sucedido y, además, tomen medidas necesarias, esto para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones. Asimismo, se espera que le brinden el respaldo y la asistencia necesaria para superar esta difícil situación. La preocupación mía es, primero, que no quiero quedar mal, es un golpe fuerte y siento lagunas, me siento bien, porque gracias a Dios puedo caminar, tengo mis brazos, todo, no tuve fracturas porque llevaba a todos los equipos de protección puestos, pero sí siento que la mente me está jugando una mala pasada en ocasiones, por ratos, pero quiero salir bien librado y hago un llamado a todos los motoristas que, por favor, no rompamos, no infranjamos las normas, y al ejército y a los soldados en especial, que reconsideren la situación, que se apersonen, que sean responsables de sus actos como buenos militares, den el ejemplo. La comunidad barranqueña espera que las autoridades atindan esta denuncia con la debida de diligencia y transparencia, para asegurar que la justicia se haga en este caso y que Javier Villa reciba el apoyo que necesita en su proceso de recuperación.